Uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas hoy en día es el exceso de información, haciendo que el proceso de toma de decisiones sea complejo, largo y que con frecuencia no genere los resultados esperados. Lo curioso es que a pesar de los potentes sistemas de información con los que contamos actualmente, no siempre encontramos la información que necesitamos, sumiéndonos en un caos de datos donde todo parece ser importante y muy urgente. El problema radica en que el proceso de toma de decisiones que usa la mayoría de compañías está basado en modelos que fueron diseñados hace muchos años, en ambientes muy distintos a los actuales. Por esta razón, necesitamos nuevos modelos de gestión que se ajusten mejor al entorno actual, generando un cambio radical en la forma de administrar nuestras cadenas de suministro. Focus Supply Chain Management es un software basado en conceptos de metodologías como teoría de restricciones, Lean y DDMRP, que permite gestionar toda la cadena de suministro, desde la administración de materia prima y proveedores, pasando por la programación de planta, hasta la administración de inventarios en bodegas y puntos de venta. Al enfocarse en las variables críticas del sistema, Focus Supply Chain Management mejora el proceso de toma de decisiones haciendo la gestión de la cadena de suministro un proceso ágil y eficaz. Mediante el uso de gráficas y reportes cuidadosamente diseñados y basados en las metodologías mencionadas, Focus SCM establece las acciones y las prioridades correctas en cada nodo de la cadena de suministro y evalúa su desempeño mediante indicadores globales alineados con el objetivo fundamental de cualquier compañía. Alto nivel de servicio con bajos inventarios. Focus SCM es fácil y rápido de implementar, pues es compatible con la mayoría de sistemas de información y ERPs. Además, por ser una aplicación web, solo se requiere un navegador de Internet para usarla. Y con la opción de Software as a Service, Simple Solutions puede proveer y administrar el servidor, facilitando su instalación y soporte. Son varias las empresas que han implementado este modelo de operación que en pocos meses y con muy poca inversión han mejorado sus tiempos de entrega, incrementando su nivel de servicio y aumentando la disponibilidad con menores niveles de inventario. Si desea recibir más información o programar una demostración personalizada, contáctenos por e-mail o a través de nuestra página web. Para nosotros será un placer atenderle.